y salen, pueden anotarse por favor en la lista. Toca ahora la participación al grupo de Rosalía Pastor Mito y Nuevo Pacheco Coronel del Zoológico como Centro de Conservación con la ponencia Selecciones Sociales y Teotipias en las Girafas, Girafas, Campeo, Pardo y Pardalis del Zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Gracias. Buenos días, nuestro tema es sobre asociaciones sociales y estereotipias en jirafas de la especie Girafas, Campeo, Pardalis, que se encuentran en el Zoológico de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Gracias. Bueno, el trabajo fue realizado por mi compañera Elena Maldonado y yo que soy de Medina para mantener el zoológico como Centro de Conservación. Entonces. Y bueno, como introducción tenemos que Medina de Silvestre y la Girafas van a presentar una sociedad que se conoce como Fisio-Fisio, en donde el tamaño de los grupos va a variar dependiendo de factores ecológicos y ambientales, ya que se ha observado que los individuos tienden a converger en grupos más reales cuando hay una mayor abundancia de recursos y también cuando hay una mayor presión por depredadores. Sin embargo, pues cuando se encuentra en un lugar más limitado como es en cautiverio, pues esto va a influir a que no se presente su sociedad normal y es que se encuentra en vida silvestre. También se ha observado que en cautiverio, pues se tienen ciertas asociaciones ya bien establecidas entre los individuos como es entre individuos de edades similares, también entre madre y cría y entre hembras de las mismas edades. Y también se ha observado que los machos generalmente son solitarios, tanto en cautiverio como en vida silvestre. Relacionado a las conductas sociales que se presentan en cautiverio, se ha observado que los individuos que no tienen la oportunidad de expresar este comportamiento tienden a aumentar las estereotipias, por lo que se recomienda que las relaciones sociales se utilicen como un enriquecimiento ambiental para mejorar también el bienestar animal dentro de los zoológicos y en los lugares en donde se encuentran esos animales. Como objetivos tenemos que determinar los niveles de asociación entre los individuos del grupo de estudio, también se va a observar si los individuos presentan estereotipias y con qué frecuencia las presentan. También vamos a determinar si el número de visitantes que se encuentran frente al recinto de las grapas van a influir en la percepción de las conductas sociales y de las estereotipias. Como hipótesis, nosotros planteamos que la relación entre hembra y fría y también entre hembras de edades similares van a ser más fuertes y la relación entre hembra y macho va a ser muy débil. Otra hipótesis es que la frecuencia de las conductas sociales y estereotipias se va a ver relacionada con el número de visitantes. Nuestra población es un estudio fueron las grafas del San México de Champetepec, que son ocho individuos, de las cuales solo hay un macho, ella es un macho adulto. También hay tres hembras adultas, la que se llama Fortunata, ella es una hembra muy vieja y también esta hembra que se llama Keira, es la que recientemente dio a luz, que fue a una de las crías que se llama Grafita. También se tienen, bueno, hay dos crías y dos juveniles. El área de estudio fue el recinto en donde se encuentra el grupo de estudio. También en este recinto se encuentra una célula de grado, varios individuos de lucha coronada y también varios individuos de hoy en Sanitarra. Para la recuperación de datos se hizo un muestreo focal por individuo de 25 minutos durante seis días, por lo que al final de nuestros registros obtuvimos 150 minutos por individuo y un total de 20 horas de reserva. También se registró el número de personas por categorías, que serían estas las categorías, y las conductas sociales y las conductas estereotipadas. Las conductas sociales se dividieron en dos, que son las conductas afiliativas, que son el acercamiento, la búsqueda, que es el roce o el entrelazar los cueños, el roce de cabeza, el examinar, que es la mera o el batear alguna zona del cuerpo que no sea la región urogenital o la boca, la agrupación, hocico-hocico, coalimentación y el olfaseo, que es el oler o laver la región urogenital. Y como conductas agonistas tenemos el aricomiento y el choque, y conductas estereotipadas que fueron lamer, los huevos con la lengua, el facing y rascarse. Y bueno, estas conductas ya han sido antes descritas, nosotras no. No las inventamos. También, bueno, ya posteriormente se aplicó índice de asociación social que se tomó del estudio de Boucher, pero fue modificado para que pudiéramos utilizar frecuencias y no intervalos de tiempo, como se dice en este trabajo. Y también obteniendo los resultados de este inicio, se realizó un sociograma. Para ver si hubo una relación entre el número de visitantes y las conductas sociales y estereotipadas, primero realizamos un test de normalidad de Shapiro Will. Y como los datos resultaron no paramétricos, tuvimos que aplicar una prueba no paramétrica para tablas de contingencia. Y bueno, aquí podemos observar que la alimentación sí tuvo una relación con el número de visitantes. Y bueno, ya como recetados tenemos el sociograma, en donde se muestra qué tanta relación hubo entre cada uno de los individuos. Y aquí podemos observar que entre el individuo chacho, que es el macho y que era, fue el que tuvo un mayor índice, un mayor valor, el valor más alto del índice de asociación, el cual fue de 0.2 y ya de ahí en fuera, todos los demás tuvieron valores mínimos a ese. Aquí podemos observar que, bueno, cuántas conductas afiliativas y agonistas estuvieron entre estos dos individuos. Y podemos observar que de chacho hacia Keila, pues fue realmente una relación positiva porque todas fueron conductas afiliativas, mientras que Keila sí presentó cierto rechazo de ser macho, ya que tuvo 13 conductas de alejamiento, que es una conducta agonista. Aquí podemos observar las ocurrencias de cada una de las especies afiliativas por las categorías visitantes y podemos observar que en la categoría 2 y 3 fueron las categorías en donde se presentaron más estereotidias, además de que el juego con la lengua fue la que sobresale más de estas y pues hubo un valor significativamente más a todo el resto. Aquí podemos observar la frecuencia de las estereotipias que tuvo cada uno de los individuos por los días de registro. Entonces, hay algunos individuos que sobresalen porque presentaron muchas estereotipias en todos los días de registro, hay otros individuos que casi no presentaron estereotipias, como es el caso del macho, en el cual pues solamente dos días presentó estereotipias y solo tuvo tres en todo nuestro registro. Mientras que Fortunata que es la hembra ya vieja, todos los días presentó estereotipias y el 14 de abril fue el día que presentó más. Igual en este podemos observar que Nana presentó más estereotipias en el 14 de abril, y este individuos que se llama Tara casi no presentó estereotipias, al igual que en estas. Sida presentó muy bocas estereotipias, al igual que Blanca. Keila presentó todos los días estereotipias, pero en valores muy bajos. Y Girapisita, que es la bebé que acabó de nacer, pues hubo días en los días en los que presentó muchas estereotipias. Y esta es la relación de todas las estereotipias que observamos, en donde el juego con la lengua fue la que tuvo una mayor frecuencia, con un 46.7%, al igual que la que tuvo el 41.8%. Aquí podemos ver la ocurrencia de las conductas social por categorías de visitantes, y podemos ver que en todas las categorías la conducta que más sobresale es la coalimentación, y pues realmente esto quiere decir que la conducta de coalimentación no tiene, o no se ve influenciada por el número de visitantes que se encuentran frente al vecino. Estas son las conductas sociales que presentó cada uno de los individuos en los días de registro, y pues hay individuos que se resaltan porque la mayor parte de, o casi el 50% del tiempo de registro presentaron una conducta social, como es el caso del macho, en el cual pues tuvo muchas conductas sociales de otros individuos. Sin embargo, hay individuos que casi no tuvieron interacción social, como es la hembra adulta, que se llama Fortunata, al igual que la cría, que se llama Fortunata. Y de todas las conductas sociales, la coalimentación fue la que tuvo una mayor frecuencia, con un 47.7%, y el rostro de cabeza y el alejamiento también tuvieron valores altos. Bueno, ya para entrar a la discusión, nosotros encontramos que en nuestros individuos sí existen diadas, sin embargo, nosotros esperábamos niveles más altos en nuestro índice, ya que trabajos anteriores, como Bashoi y colaboradores IPER, reportan mínimos superiores al punto 1. Ahora, por otro lado, nosotros sí encontramos que las hembras se asocian más entre ellas que con el macho, y esto corresponde a lo reportado acerca de la conducta de los machos a estar más en solitario, y a las hembras a formar asociaciones estables. La idea de Chacho Keila que nosotros reportamos y contradice una de nuestras hipótesis se puede explicar con la información reportada acerca de que después del pacto las hembras vuelven a entrar en serio y son receptivas, por lo cual aumenta la cantidad de conductas negativas entre el rey macho. El valor de nuestro índice fue fuerte entre los juveniles, lo cual corresponde a lo reportado respecto a que esto pertenece a una conducta que fortalece las redes sociales y el aprendizaje. El que el índice haya sido débil entre los terneros también puede corresponder con que la asociación de vida silvestre de este grupo de animales es una estrategia antidepredada, de manera que al estar en cautiverio no requieren estar todo el tiempo juntas e interactuando, sino que pueden estar separadas. Por otro lado, la relación del internero también resultó ser débil, lo cual contradice otra vez en esta hipótesis, pero puede explicarse bien haciendo referencia a autores que ya han reportado que este nexo es débil o contraviniendo a autores que dicen que el nexo es fuerte. Pero retomando, el hecho de que Gerafifita es una hembra, es una cría de menos de tres meses, a esa edad los terneros pasan mucho tiempo echados, por lo que sus interacciones sociales son muy limitadas. Entonces, todo esto nos puede remitir también a que nosotros tenemos un sesgo de muestreo por la poca cantidad de horas que tuvimos en este trabajo. También puede indicarnos que estas Gerafifitas están siguiendo otro tipo de dinámica. Respecto a las estereotipias, nosotros encontramos que todas las Gerafifitas del zoológico presentan alguna conducta relevante. Sin embargo, esto contraviene a autores como Bashore, que encontró un 79.7% de sus individuos con alguna estereotipia. Además, resulta que nosotros, la mayoría de nuestros individuos tuvieron tres estereotipias y ninguna tuvo una sola, mientras que Bashore reporta que la mayoría de las Gerafifas en su estudio tuvieron solamente una estereotipia. Por otro lado, el que no haya tenido una relación con la mentira de visitantes, puede remitirnos a autores como Cuadros y Babán, quienes indican que la gente no es un factor que intervenga ni en las conductas sociales, ni en las conductas agarrantes de las Gerafas. Además, Bashore hace referencia a que las estereotipias orales, que para nuestro caso son las más comunes, se relacionan con la calidad y la presentación del alimento. De nuevo, esto puede ser un sesgo de mostreo, o indicarnos una insensibilización de los animales al público, o puede ser que estas en realidad sean conductas naturales, ya que existe una discusión con autores como Bici, que indica que las estereotipias orales no son conductas agarrantes, sino son un desplieco natural de las Gerafas. Con las conductas sociales, nosotros encontramos que la más común es la coalimentación, y de hecho, corresponde a lo encontrado también por Bashore, que también lo aporta la coalimentación como la más común. Esta es una conducta muy importante, porque entre animales, el tolerar comer con otro, indica un alto grado de asociación. Bueno, ante nosotros todavía vivimos, por ejemplo, el bosque de cabeza, que para la autora es nada más un 1%, y para nosotros fue una de las conductas más comunes. El que no haya habido relación entre las conductas sociales, en su mayoría, y solamente dos hayan estado relacionadas con una cantidad de visitantes, de nuevo nos remite a que la gente no tiene un efecto en las conductas sociales. Sin embargo, autores como Perry sí indican que las personas pueden estar influyendo en la preferencia de las Gerafas por un lugar u otro del recinto. Entonces, de nuevo, es un sesgo de sensibilización, aunque el recinto nos permite que se alejen de la gente. Para finalizar, nuestro trabajo debe ser proyectado a largo plazo, para determinar si de verdad hay otra dinámica en nuestras Gerafas, o si simplemente tenemos un sesgo de mostreo. Por otro lado, no podemos descartar el efecto visitante, ya que como se pudo observar en las gráficas, algunas conductas tienden a comportarse diferente en diferentes categorías de personas. Y finalmente, recomendamos implementar enriquecimiento alimenticio y horticultura zoológica para disminuir las estereotipias orales. Esta es la Elefanta Eli del Zoológico de Aragón, que como podrán ver tiene un dispensador de alimentos que promueve que no se aburra, ya que no está más trabajo obtener la comida. Bueno, estas son algunas de nuestras referencias, y por nuestra parte serían todas. Aplausos. 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 igual en el zoológico, o en un estado de semi-cauteroe, en donde son espacios grandes, pero al final de con ellas están deslimitados. Y con respecto a los estudios realizados en la vida de las escuelas, de vida silvestre, ¿difieren mucho con sus resultados? Sí, difieren mucho, incluso con resultados que también se obtuvieron en Cautebello, difieren mucho, entonces por eso nosotras proponemos que es un estudio que se debe llevar a cabo en largo plazo, ya que otros estudios tienen hasta años de observación y nosotras realmente solamente tenemos 20 horas. Gracias y felicidades. Gracias. ¿Alguien más? Acá, acá. Hola, buen día. Bueno, quisiera saber, mencionaron ustedes que están descartando la interacción con el público, sin embargo, quisiera saber cómo fue el seguimiento que le dieron ustedes en esos 20 horas, si se apostaban fuera, adentro, cómo fue la observación y si hubo interacción con ustedes. Sí, nosotras estuvimos, permítanme, aquí, existen cuatro miradores en el hábitat de las jirafas, nosotros generalmente hicimos nuestras observaciones en el A y a veces nos movíamos al B, ya que las jirafas tienden a permanecer en esta parte, entonces el seguimiento que hicimos, pues sí, fue estar ahí tres horas, durante seis días, registrando por minuto la cantidad de gente que llegaba con los rangos mencionados aquí. Entonces, hacíamos conteos rápidos por minuto y los anotábamos, después hicimos la asociación entre la cantidad de personas y la cantidad de las conductas que nosotros teníamos consideradas en el estudio, tanto para las estereotipias como para las conductas sociales, esto con la prueba de asociación de G cuadrada, entonces aquí podemos ver cómo la mayoría, por ejemplo, de las sociales no son significativas, no existe una relación significativa entre la cantidad de visitantes y las conductas. ¿Por qué ustedes interesaron las conductas de este especie en específico y no buscaran los testes? Pues, fue en parte por practicidad, son animales que están más activos durante el día, tienen una mayor gama de conductas sociales, también hubo una pequeña investigación previa que nos llevó a indicar que era la especie más adecuada para nuestro trabajo semestral y un poco también justo por gusto. Sí, aparte es una de las especies como en todos los zoológicos más, que llama más la atención, entonces pues como veíamos que muchas personas se acercaban a este lugar, pues queríamos ver si había cierta relación entre cómo se comportaban con los visitantes. También, me quedé fuera la otra vez, ¿qué era la medicina? Ah, sí, es este, como movimientos repetitivos que no tienen un fin aparente, o sea, solamente como caminan en círculos de un lado a otro, o realizan movimientos con sus extremidades. Gracias. Y les damos una presentación. Gracias.